hola que tal amigos como están sean todos bienvenidos una vez más aquí al canal bienvenidos a un nuevo vídeo amigos antes que nada permítanme agradecerles ya somos 572 suscriptores estamos a nada de los 600 estoy pensando en qué sortear para los 600 voy a tratar de que sea algo para que tengan todos la oportunidad la probabilidad de ganar porque la mayoría de las veces se hacen sorteos físicos y solamente quienes vivan en el mismo país que el creador de contenidos tienen oportunidad pero bueno yo voy a tratar de sortear algún juego que esté de oferta en la epic store vale puede ser cualquiera puede valer lo que sea claro que esté dentro de mis limitaciones tampoco voy a comprar un juego de 50 dólares no 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 hay mucho cuanto yo todavía no monetizo nada así que depende de ustedes el día de hoy vamos a hacer un unboxing tenemos unas cuantas cosas que me han llegado tenemos aquí unos auriculares unos cascos rosita me gusta el modelo me gusta el diseño por eso decidí comprarlos el diseño pero el color como que no vano entonces voy a hacerle un mod y la voy a pintar de negro por aquí por acá esto se lo voy a dar de rosa esto se lo voy a pintar de negro voy a tratar de conjugar con los colores vale como pueden ver es un diseño que se ve súper súper chido se ven bien grandes y está este acolchado es de tela es de tela no es así de este plástico humoso que te hace sudar las orejas es tela así que ese es un avance porque siempre usados los que vienen con este plástico y eso hace sudar y hace doler bastante los oídos así que por este lado y ahora vamos a abrir por ejemplo estamos con estos pequeños son unos panes marbles cortes son rgb supuestamente y lo que no sé es que si son controlables o no vale así que vamos a sacarlos de su casa para ver qué clase de conexión extra para aquí está el fan es muy similar físicamente a los que tengo acá que son así como de aro se parecen mucho pero pues por lo visto el rgb que incluye no es controlable porque no viene ningún tipo de conector rgb para conectarlo al splitter o a un controlador y bueno parece que es rgb así o sea en ese flow y de ahí no pasa luego tenemos esta carta de aquí que esta caja la está esperando durante semanas literal semanas y pues bueno vamos a tratar de abrirla no tengo el cuchillo contra el strike porque no lo encuentro así que vamos a tratar de abrirla no vamos a hacerlo sencillo voy a darle un 3 y ya ahí está y pues bueno ya le estuve echando un poquito la mano y aquí viene absolutamente nada relleno esto es una rejilla que se que se que se quedó en el envío de una placa que hice bueno que me hicieron bueno esta es la parte más pesada aquí tenemos una funda que no se sabe que viene no se sabe que va a ver que trae este es un cargador para un monitor que también se olvidaron de mandarme son cosas sencillas y por aquí tenemos la joyita de la corona un procesador de puta madre ya lo vamos a abrir para ver cuál es bueno aquí tenemos el procesador es nada más y nada menos que un intel core y 7 39 70 x es un procesador serie extreme de hace pues pila de años donde pertenece a la tercera generación la placa es la que vieron en el vídeo del unboxing más grande del canal en ese vídeo saqué la placa creí que había venido con el procesador pero me la enviaron sin el procesador accidentalmente así que recién ahora me acaban de enviar el procesador para hacer las respectivas pruebas porque esa placa tiene problemas entonces voy a tratar de hacerla parar de revivir esa placa para poder sacarle el máximo provecho a este procesador que es de 6 núcleos y 12 hilos es una bestialidad de procesador bueno vamos a seguir con las demás cosas yo creo que nos falta mucho tenemos esto que es un determinante aquí mi setup lo que pasó es que yo regalé mis periféricos de los regalas y como ya lo expliqué en el vídeo anterior yo pues me quedé con este teclado y más sencillo ustedes lo pudieron haber visto en el vídeo anterior que tenía esos componentes mientras me llegaba en esto vale el teclado es un quasar un caje m 9 creo que así es el modelo y el mao es un logitec g203 dificulta bastante hacer el unboxing en tiempo real así que voy a volver a trizar los dedos para ya verlos destapados listo ya lo tenemos aquí como pueden ver este es el logitec g203 es un mao que también estaba diciendo desde hace mucho tiempo este me lo mandó un amigo que está muy cansado pero se ve súper 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 bien se ve bastante bien para estar cruzado no tiene más de cuatro meses así que este me va a ir de maravilla el agarre pues parece normal tiene la forma de un mao común y corriente pero sí sí a diferencia del tronco de vamos que tenía yo creo que voy a tener que adaptar un poquito pero igual está bien se adapta a cualquier tipo de agarre la verdad es un mouse con una forma súper sencilla pero el rgb es fantástico tenemos el teclado el quasar qgk en 9 como de cunca que este teclado es increíble tiene unos efectos de luz fantásticos o sea no me lo van ni a creer ni la mitad de lo que era antes el otro teclado que tenía o sea les voy a contar un poquito la historia yo lo que yo lo iba a comprar hace mucho tiempo esto parece aluminio no sé si es aluminio la verdad creo que si es aluminio no no es plástico por compi yo creo que los bordes son de aluminio pero ahora yo va a comprar este teclado la verdad y pues no lo pude comprar porque yo primero fui al local donde lo iba a conseguir y me estaban dando un precio y cuando ya fue con el dinero a comprarlo me dieron otro precio entonces ya no me gustó esa actitud de esa gente y ya no lo quise comprar más me angustie me cablé y termine comprando el marco el caje 914 que es el que durante bastante tiempo luego compré el 901 no recomiendo este teclado porque ya tiene unos switches que están fallando mi hermano ya está teniendo problemas con este clase que probablemente tenga que comprarse otros ustedes me imagino que quieren ver cómo alumbra esto como ilumina como encante y desencanta primero vamos a conectar el teclado vamos por el pastel primero por el postre después por la sopa de legumes conectamos y ya tiene que estar dando rgb aquí rgb acá rgb por acá yo creo que por el frente también tiene rgb que pedo wey a ver vamos con el fn no me acuerdo con cuál era que se cambiaba oye tiene pila de efecto yo quería mirar yo lo que más amo de este teclado en el efecto marea tengo que encontrarlo como sea tenemos el rgb del mouse ya encontrar el modo marea rgb me voy a apagar las luces porque esto se va a ha de ver chulis y ya está el setup gamer ya todo rgb teclado rgb mouse rgb monitor rgb mesa rgb pc rgb todo rgb ya valió pito todo rgb punto jpg y bueno amigos con esto llegamos al fin de este corto vídeo espero que les haya gustado como siempre no olviden dejar sus comentarios sus dudas sus inquietudes y cuestiones conmigo hasta una próxima oportunidad este fue envimarcos hat goodbye bj's and fuck yous